Para mí este evento va a ser de mucho significado, porque a mes y medio de estar en el gobierno del estado, a dos meses y medio de estar ustedes al frente de sus municipios y de los DIF municipales, podemos hacer realidad esta entrega de 20 ambulancias y equipos ortopédicos para fortalecer los servicios de salud en nuestro estado. Eso simboliza un compromiso profundo con la salud y el bienestar de los yucatecos, en especial los que más lo necesitan. Hoy, gracias al esfuerzo del DIF Yucatán, en coordinación con la beneficencia pública, podemos dar un paso más hacia la construcción de un Yucatán más justo y equitativo. Esta entrega de 20 ambulancias y aparatos ortopédicos no sólo tiene el propósito de mejorar nuestro sistema de salud, sino llevar esperanza e igualdad a todas las personas en situaciones difíciles. Sabemos que una ambulancia a tiempo puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, pero también una silla de ruedas puede cambiar radicalmente la vida de una persona. Estas acciones nos recuerdan que cada vehículo, cada equipo es una vida, una familia que cambia y se beneficia y van a seguir confiando en nosotros.